El sueño americano ha cambiado. Mucho tiempo atrás era ir a la embajada, tramitar tu visa, viajar a Estados Unidos, buscar dos o tres trabajos, juntar platita y comprarte una casa. Hoy en día básicamente es ir a México, cruzar con todos tus huevos la frontera e invadir una casa. Les va a parecer raro, pero muchos latinos están invadiendo mansiones y casas americanas y lo mejor de todo es que después de dos o cinco años pueden vender esa casa y quedarse con todo el dinero. No quiero promover la idea, pero la información está en internet por todo lado. Pueden revisar el canal de Jake Tran, Jacketran, Squatters in US, Jake Tran, y les cuento más o menos un resumen de lo que están haciendo los latinos. Primero, buscan una casa que esté en renta, que se esté alquilando. Se meten y tratan de quedarse por más de 48 horas sin que los voten. Para uno le parece raro, ¿no? ¿Cómo no te vas a dar cuenta que alguien se mete a tu casa 48 horas? Pero si tú estás alquilando una casa, a veces no la vas a visitar por más de una semana. Ellos se quedan por más de 48 horas. No solamente eso, tratan de tramitar una licencia de manejo y hacen que la licencia la envíen al mail, al correo de esa casa. Y si tú recibes la licencia de manejo ahí, ya no te saca nadie. Luego, tratan de hacer reparaciones en la casa, tratan de pagar lo que dicen property tax. Y si logras hacer eso, ya el mismo dueño de la casa no puede entrar a la casa. Necesita hacerte juicio. Y ese juicio puede durar dos o tres años. Y muchos de estos latinos se están quedando con las casas en Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, este video no lo estoy haciendo para motivarlos a que vayan a USA y se roben las casas, sino más bien para ver qué es lo que se viene acá en África 2, en Latinoamérica. Siempre les digo, lo que pasa en Estados Unidos nos da una especie de visión de lo que se viene para acá en el futuro. Y hay varias vainas interesantes, sobre todo en el mercado inmobiliario y también con los planes de retiro de mucha gente. Mucha gente piensa que su fondo de pensiones va a cubrir su retiro y les puedo asegurar que no va a ser así. Así que estén atentos a este episodio. Como siempre, no les cubro acá las farándulas, sino solamente vainas que pueden serle de ayuda en el futuro. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, como siempre, josebalta.com. Si desean suplementos, envíos a todo el Perú. Y si desean llevar su vida al siguiente nivel, inglesparacholos.com. A todo esto, disculpen por el brillo, pero son casi las 7 de la mañana y el sol no sale, así que tuve que prender la luz nada más. Empecemos por entender que este tema de que la gente está invadiendo propiedades no es casualidad. El gobierno deja que sucede. ¿Y por qué? Porque el gobierno no quiere que legalmente los jugadores pequeños sean dueños de casas. ¿Por qué? Porque la casa es una manera de combatir la inflación. Para los que tienen abuelos o recuerdan la vida de sus abuelos, ¿cómo hacían los abuelos? Compraban su casita y con el tiempo, cuando ya envejecían, vendían la casa y la cambiaban por dos departamentos y dinero. Vivían en uno de los departamentos y alquilaban el otro de los departamentos. Eso no es tan fácil de hacer si es que no tienes una casa. Incluso si tienes un departamento pequeño es jodido, porque cuando envejeces, ¿qué vas a alquilar? Ya tienes un departamento pequeño. Y mucha gente ni siquiera tiene el departamento pequeño, solamente tiene rentas. Y si estas propiedades empiezan a ser compradas solamente por un par de jugadores grandes, tú eres presa de lo que las grandes corporaciones quieran cobrarte en el futuro y nunca vas a tener un verdadero retiro cuando quieras dejar de trabajar o cuando seas mayor. Algunos van a decir, sí, pero ¿qué hay de mi fondo de pensiones? El fondo de pensiones es otra metida profunda. Y no voy a dar nombres, pero pueden hacer su investigación. Y los fondos de pensiones lo que están haciendo es comprar los activos que la gente rica ya no quiere. Todos los activos basura se los están tirando los fondos de pensiones. Si tú eres un empleado, acá en Perú le llaman renta de quinta categoría. Muy probablemente tu dinero está yendo a uno de esos fondos. Y no es casualidad que cuando la gente trata de retirarse, tu pensión no te alcanza para un carajo. Yo conozco gente que está recibiendo pensiones desde 400 soles y lo más top que he escuchado es 2.000 soles. Pero con la inflación de hoy en día, incluso los 2.000 soles no es suficiente, sobre todo cuando eres adulto. Y sé que muchos deben estarse preguntando, ¿no? Muy bonito la vaina de Estados Unidos, muy bonito lo de las casas y el fondo de pensiones. Pero ¿cómo mierda me sirve esta información? Y bueno, la verdad es que creo que ha llegado el punto en que tenemos que exhortar a nuestros colegas a hacer un cambio de mentalidad y pensar más en cómo comprar activos que puedan ganarle a la inflación. Y para entender eso, porque recordemos lo que dijo el gran Michael Saylor, el embajador de Bitcoin. Dijo, la gente que no sabe almacenar sus ahorros o su energía se les llama pobre. Así que no importa qué tanto uno trabaje, si uno no sabe invertir su dinero, eventualmente va a ser pobre. Y uno no quiere eso. Entonces, ¿qué cosa no es una buena inversión? ¿Qué cosa no le gana a la inflación? Empecemos por ahí. Un carro del año no le gana a la inflación. Puede ser muy bonito, tus amigos te aplauden, pero un carro del año básicamente es comprar estatus por uno o dos años. Luego de eso ya el carro pasó de moda y tu platita se fue con eso. Yo lo aprendí después de comprar tres o cuatro carros, pero para los que quieran aprenderlo rápido, se los dejo. ¿Qué cosa tampoco es ganarle a la inflación? Irte de viaje y tirarte todos tus ahorros en ese viaje. Nada mal con viajar, porque cuando uno viaja ves oportunidades en otros países. Yo creo que viajar es una buena inversión, pero siempre ver cómo hacerlo de manera económica. Y viajar con mentalidad de productor, viendo oportunidades, no pensando qué foto puedo subir a redes sociales para que piensen que la estoy pasando bien. Es lo que hace la mayoría de gente. ¿Qué hay de comprar un departamento? Sobre todo si compras un departamento acá en la ciudad, es una burbuja esta mierda. Yo voy a hablar por Perú, no por otros países, pero la gente de otros países de Latinoamérica puede opinar. Pero acá en Perú, Lima básicamente se está convirtiendo en una burbuja. Lo que acá te cuesta un departamento en cualquier lugar fuera de Lima, incluso media hora a cualquier dirección fuera de Lima, puedes comprarte dos casas con eso. Y pueden hacer la investigación ustedes mismos. Creo que comprar un departamento en Lima, a no ser que encuentres una buena oportunidad, así muy extrema, alguien que la está vendiendo a precio drogo, pero por lo general te conviene comprarte más una propiedad fuera de Lima. ¿Y qué es mejor aún que comprarte una propiedad fuera de Lima? Es empezar tu propio negocio, pero no cualquier negocio. Un negocio que ofrezca una solución digital. Y para eso les recomiendo que saquen su papelito acá y que anoten esta palabra. Digitalization of products. ¿Qué significa esto? La digitalización de productos. Así como mucho tiempo atrás, para los más viejos recuerdan cómo Blockbuster desapareció porque Netflix empezó a ofrecer su producto de manera digital. Ya no tenías que ir a alquilar tu cassette o tu DVD, podías alquilarlo de manera digital. Todo se está volviendo digital ahora. Y acá en Latinoamérica hay un culo de vainas que aún no han recibido esa tendencia. Yo lo estoy haciendo con el tema de inglés. Yo vi que la gente gastaba más tiempo yendo al prostituto de idiomas en el micro que el tiempo que pasaba hablando inglés. Y por eso hice un sistema de inglés que utiliza el metaverso. Así como yo estoy trabajando ahora con inglés, en todas las áreas, en todas las profesiones, hay una manera de ofrecer tu solución de manera digital. Tienes que ver cómo puedes hacerlo. Y esto no solamente te permite escalar el negocio mucho más rápido. O sea, escalar un negocio digital es mucho más rápido porque no necesitas alquilar, no necesitas locales. Puedes ofrecer tu producto a gente de tu ciudad, de otra ciudad, de otros países. Es mucho más amigable. Y aparte, te da más flexibilidad. Porque no quiero ir a teoría de conspiración, pero hoy en día las guerras no son necesariamente entre países, sino entre grupos de poder. No puedo expandirme mucho en este tema porque quiero mi canal, no quiero perderlo. Pero les cuento que antes las guerras solamente eran lo que decían marítimo, terrestre y aéreo. Ahora hay lo que le llaman guerras cognitivas, que es guerras de tu cerebro. Te lavan el cerebro, te meten vainas acá. Guerras de información. Hay también virus. Hay ataques a los cultivos. Hay un culo de vainas. Hay un culo de vainas que están haciendo ahora que no... Si quieren saber más de eso, vean Redacted en inglés o escuchen al chombo si quieren saber más de teoría de conspiración. Pero a lo que quiero ir es que la única opción de poder sobrevivir es buscar un activo que te permita ganarle a la inflación a largo plazo. Si uno no está ganando más de 15 o 20% anual, la inflación te está pateando las bolas. Y recordemos que ahora podemos tener salud, pero en un futuro no va a ser lo mismo. Y les mencioné de que mucho tiempo atrás la gente mayor tenía una casita y luego la vendía. ¿Qué más tenía la gente mayor antes? Tenían hijos. Y no todos los hijos eran buenos. A veces te salen hijos basura. Pero los hijos también eran parte del plan de retiro. Era como que la gente mayor tenía su casa y tenía sus hijos que si los hijos no funcionaban, podías vender la casa. No a todos les funcionaba el plan, pero al menos era un plan. Hoy en día muchos no estamos teniendo hijos, así que el único plan de retiro que tenemos es nuestro negocio, nuestro activo a largo plazo. Antes de cerrar este bonito podcast, 12 Ancol Balta Tips, 2 Ancol Balta Wisdom Nuggets. El primero es que tenemos que generar curiosidad por las cosas correctas. Dejar de distraernos con huevaditas, ¿no? Que la presidenta se compró un Rolex de 14 mil dólares. O sea, la gente ya se ríe de eso porque sabe que si es que existe corrupción, y no estamos diciendo que hay o no, no estamos afirmando nada, pero sí que existe corrupción. La corrupción no se ve como 14 mil dólares, se ve como millones o miles de millones de dólares, para empezar. Luego, no distraernos con el partidito de fútbol, con cosas estúpidas, ¿no? Con farándula que solamente hace que nuestra distracción, que nuestra atención se convierta en una distracción. Y esta frase me fue de mucha ayuda, la escuché hace unos días. Decía, decir no es decir no a algo específico. Decir sí es decir no a muchas cosas y quedarte con una sola opción. Lo que nos está faltando hoy en día como sociedad es esa habilidad, lo que le llaman laser focus. Encontrar un problema y resolverlo. Y no, no quiero excitarme, pero ese es otro podcast que toqué en Uncle Balta. Me encuentran en Spotify en inglés como Uncle Balta. O acá en el primer comentario voy a dejar el enlace del canal. Y eso es otra cosa que les dije. ¿Cómo la sociedad te lava el cerebro? Cuando estamos en el sistema educativo, no te preguntan qué problema quieres resolver en la sociedad, sino te preguntan qué carrera quieres seguir. ¿Y cuál es la diferencia? Es sutil la diferencia. Si te preguntan qué problema quieres resolver en la sociedad, hacen de que tú estés atento a lo que están pasando, tengas un proyecto y hagas tu vida en torno a este proyecto. Si te preguntan qué carrera quieres seguir, ah, solamente termino el colegio y me meto a estudiar a una universidad, que todo esto es también de los grupos de poder. Entonces por eso es, en vez de enfocarnos en qué carrera vamos a estudiar, tenemos que enfocarnos en qué problema queremos resolver en la sociedad y alrededor de eso construir nuestro plan. Y el ángel balta número dos es, tenemos que volvernos tourist friendly, amigables a los turistas. Los gringos, los europeos están viniendo a Latinoamérica y también los rusos a todo esto. Pregúntele a cualquier amigo que tienen de Brasil, un culo de parejas rusas están yendo a tener hijos en Brasil. Acá en Perú también cada vez estamos viendo más turistas. Antes solamente veías turistas en Miraflores, distrito acá de Lima, y en Cusco. Ahora ves turistas en Miraflores, en Barranco, acá en Surquillo, también cada vez empiezas a ver más rubios, más rubias. Entonces, ¿qué está pasando? Los americanos y los europeos se están dando cuenta que la situación está jodida de sus países y están viniendo acá poco a poco y están comprando los activos también. No quiero hablar de los chinos comprando los puertos porque esa es otra historia, pero tenemos que ponernos las pilas y siempre estar adelante de la tendencia. Hay dos opciones de recibir esta tendencia de turistas viniendo o de emigrantes viniendo a nuestro país. O aprovechamos la tendencia o no hacemos nada y después nos quejamos, oh, ¿por qué las rentas se están subiendo? Claro, porque todos los turistas están agarrando los departamentos y las casas, sobre todo en los lugares más céntricos como las ciudades. Así que siempre estemos adelantados a las tendencias y conversemos con nuestra gente. Hoy en día cada uno está aislado mirando su burbuja. Levantemos la mirada y veamos qué está sucediendo a nuestro alrededor. Espero que les haya gustado este bonito podcast. Recuerden, si desean suplementos, incluye plan de dieta y entrenamiento, envíos a todo el Perú. Trabajan directamente conmigo, josebalta.com. Si desean llevar su vida al siguiente nivel y están cansados de botar su dinero en el prostituto o en la universidad, inglesparacholos.com. Y si no tienen puta idea de cómo empezar su negocio, les recomiendo mi audiobook que se llama La Eyaculación Eterna, donde les enseño cómo monetizar su pasión. Que tengan un bonito fin de semana. Quiero revisar sus comentarios y ayuden a compartir la palabra. Denle like y compartan este episodio con sus amigos. Bendiciones. Bendiciones.